Auxilio, me desmayo, ponte una cumbia de barrio Vamos a ganar una parejita, vamos a bailar esta noche Con el chevere, 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 chevere Vamos a bailar esta noche Auxilio, me desmayo, ponte una cumbia de barrio Echele sabor, cumbia nueva Echele sabor, cumbia nueva Echele sabor, cumbia nueva Echele sabor, cumbia nueva Con el chevere, chevere, chevere La música y el sabor de Elio Reyes Las cumbias de autoridad Auxilio, me desmayo, ponte una cumbia de barrio Echele sabor, ponte una cumbia de barrio Venga esta noche Auxilio, me desmayo, ponte una cumbia de barrio Eche a ring el con el liguero A Nicole Mori y el chayito Nena Sandra y car, tantas mitas cruz Ser los de alto, al mecánico de su lugar Dinastía roja, cancelación 82 Ea, cachitos cruz Ponte una cumbia Ea, ea, ponte una Amoraron, como fuerte A mi hermosa bici Feliz Jaren Ángel rompe con los rinones Partención del famoso chelomosco Chamaco y rebeldes Castilla Venga toda la banda que nunca muere Tonta no te consta el tonto y el cacho Cuanta bichelucas y gobernables Suena de Telo Chargo La hermosa bici Gatos comba Ese miseria Gatitas de losa Gata Pikachu Alguien pocho Cabiesos de Shakira Sexy gratos La hermosa y yo Picos comba Pal famoso gallito Echele sabor Tira, tira Tira, tira Saquen la moto vamos a fumar Dragones de Rivera Ahí vamos a andar Pal famoso Salsor Para el rey Esa noche Chaque, el feto, el guion, el serrequis Tira, la banda, la verdad Tira, tira Tira, tira Tira, tira Hay que saber Para los famosos monis locos Babi manjetero La chiquita Barbie El gancito Chico Apocalipsis y el bebé El cuervito Auxilio El caos, trisas, jota, jay Ponte una cumbia de Venga a todo la banda Aux Huesos chabrosos Me desmayo Eder y sonillo de amar Auxilio Me desmayo Y analco el tremendo Ponte una cumbia de Auxilio Aux Siempre con un gran reyes Me desmayo Ponte una cumbia de Y su amor seré A bordo a tu nivel Era, era Venga los reyes de Clavijero Era El leonano, el angelini Y el galleto en los dos Era Cariño y el señor monstruo Ponte una cumbia de El chico de año El abelio y el granja La banda de Clavijero Sonido con inspiración Mucha entera Venga el sector de la familia Romero Venga chimpas Guantanute Y Samosi Contarose chicas sin control Aza costa Mensa de California Serán como puerto Puerto Echeles a huerto La cumbia del viejo lesdiano Oye que sabor Para el champulino Amos del sabor Venga todos los compadres del sabor Bosques de manzanilla Ale y el hueso Hay cervezas Tocharona Oye que sabor Ponte una cumbia Y ese amor de viola Tira La cumbia Tira Tira Cumbia nova La otra banda No el culo El bulebal alito Y el jimmy Y mi niqui Pantequito Toda la banda loma Cinco de mayo Chico vampiro Entre ese chico y el chico y el chico de el dos Chico y el amor de la niña Amor, amor, amor Por amor de la niña De la música y el sabor Ponte una cumbia Auxilio Menes mal La música y el sabor de los Reyes Ponte una cumbia Ea, ea Ponte una cumbia Ea, ea Ponte una cumbia U, u Échale coche Cumbia Nova Menes mal Por ti, perro de Camino y Sonido con estilación Era, 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 era Para el chalamosro, Jamanko Revedes Hermosa, El equipo de Trinces J.G. En 3630, en 31, 33, venga el pequeño Alto Toch, el venido, 2583, vantos de la roda Auxilio, me desmayo, ponte una cumbia de barrio La música ya se va esta noche, me desmayo Para el hueso de Samuel, ponte una cumbia de barrio Huesos 22 en mascarita, huesos 603 Ponte una, me desmayo, recharte baby Auxilio, me desmayo, ponte una cumbia de barrio Ponte una cumbia, era, 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 ponte una cumbia Era, era, ponte una cumbia, era, era, ponte una cumbia Sanmigo, bada, échale esa Es la música ya se va, Diego Reyes Las cumbias de alto nivel Hay que saber Al sector toda la familia Romero Esta noche con el hueso de Me amarran como un puerto Tuerto, tuerto La música ya se va esta noche Las cumbias de alto nivel Lexi Man Música sonida El guacamole Ella y Messi Ritmo del poblano Yoseba, Yoseba, Yoseba Yoseba, Yoseba, Yoseba Alpa la banda